... Ana Frisas nació en Barcelona el 21 de julio del año 46. Sus investigaciones han supuesto una aportación pionera en el desarrollo de la gerontología feminista en España. Está jubilada pero muy activa. Ayer vino de Córdoba y hoy se marcha de nuevo. Es increíble. Siempre está escribiendo, viajando y compartiendo sus experiencias. La escritora Rosa Regas en el prólogo de su libro Tan Fresca recomienda este libro porque es un estímulo para las mujeres mayores, ancianas o simplemente viejas como me gusta Ana denominar a las mujeres mayores, que no nos conformamos con ver la edad como la mera espera de la muerte, sino como continuación de una vida de la que estamos dispostas a aprovechar hasta la última bota. Su sonoridad catalana y gracia cordobesa me encantó cuando la escuché por primera vez. Y bueno, esto lo he escrito porque me salía así como su sonoridad catalana y gracia cordobesa. A ver, es que es verdad. Le escuché en una tertulia y dije, guau, esta mujer tiene mucha fuerza, ¿no? Transmete mucha energía y optimismo y positivismo y creo que es lo que necesitamos. Así que gracias Ana por estar aquí. Gracias a vosotras. Siempre me acogéis con mucha cariño. Bueno, yo he pensado que como tengo un poco tiempo voy a ir apuntando algunos de los temas importantes y con sus ideas centrales, ¿no? Y luego ya si hay debate, pues. Cuando somos pequeñas a nosotras se nos educa para que prioricemos la autoridad de los hombres, ¿no? La palabra de los hombres y en el fondo educamos a las niñas a obedecer. Hay una autora que se llama Carol Killigan que ella dice que las niñas aprenden pronto que para mantener las relaciones tienen que perder la voz, mientras que los niños para mantener la voz prefieren perder las relaciones. Esto hace que las chicas aprendamos a desconectarnos de nuestras necesidades. Nosotras, al ser socializadas como seres para atender y cuidar a los demás, olvidamos nuestras necesidades y nuestros deseos. Esto que hace? Hace que cuando lleguemos a ser mayores, pues realmente hemos perdido la idea de qué es lo que nos gusta. Nos gusta o deseamos lo que los demás desean que deseemos. Es muy difícil cuando yo le pregunto a las mujeres, ¿cuál es tu deseo? La gente me dice que mi marido no sé qué, que mi hijo tal cual. Este no es tu deseo. Este es el deseo de él o de ella. Pero ¿cuál es el tuyo? Esta socialización que nos han hecho, he dicho la gran desventaja de que perdemos el sentimiento de cuál es la idea, de cuál es nuestro deseo. Pero a cambio de esto, nosotras en general, las mujeres y las chicas, somos muy responsables, somos personas confiables. En la escuela las chicas rinden más justamente por esta forma de socialización. Poseemos una ética que se basa en el cuidado, somos menos violentas, somos más empáticas. Pero también es verdad que cuanto más responsables somos, más irresponsables son los que nos rodean. Así que deberíamos pensar que quizá si fuésemos menos perfectas, los demás se echarían un poco mal. Bueno, los vínculos son, como digo en mi libro, son nuestra especialidad. Nosotras somos seres, todos los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos seres sociales. Somos seres que el vínculo que mantenemos con otras personas da sentido a nuestra vida. Benzifridan dice que las mujeres vivimos más que los hombres justamente porque somos capaces de crear vínculos de intimidad y de comunicación que se convierten en una red de seguridad. Yo sé que a través de mis amigas encuentro un equilibrio, encuentro aquello que en un momento determinado me permite no hundirme. No son vínculos los que mantenemos con personas que no nos devuelven. Lo que tenemos cuando no hay reciprocidad es esclavitud. Soloridad viene de hermandad. Sol es hermano. La interdependencia en realidad es una forma de colaboración. Y nosotras, de hecho, aunque no le habíamos puesto nombre, podéis vosotras identificar muchas formas de interdependencia entre vosotras. Porque en la interdependencia yo me crezco, yo obtengo de ti cosas que me hacen libre, que me hacen poderosa, que me hacen sabia, que me hacen fuerte, que me hacen lúcida y tú obtienes de mí otras cosas que también te permiten ser más libre y andar por el mundo de otra manera. La vida de las mujeres está hecha de renuncias, ¿no? Hemos renunciado, he dicho, a la voz, hemos renunciado muchas veces a un trabajo, hemos renunciado a muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotras podemos ayudar a las generaciones que vienen, ¿eh?, para que no pierdan su opinión, para que no pierdan su libertad, para que no pierdan su voz, para que no pierdan su poder para actuar, para que no pierdan su deseo, ¿no? Y que, sobre todo, no pierdan la confianza en su mente, en su capacidad, ¿no? No pierdan su autoestima, dice Arlene Rich, las mujeres necesitamos tomarnos en serio, necesitamos, ¿eh?, confiar en nuestros valores y ponernos en práctica. Ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Esto es un activo de un gran potencial. Nosotras somos personas que, en esas relaciones de interdependencia, en ese cuidado mutuo, ¿eh?, no solamente aprendemos, sino que sentimos que nada malo nos puede pasar, porque cuando nos ocurra algo, la red está allí. Estas redes se convierten como en microcomunidades de apoyo, comunidades que dan seguridad y que dan libertad. Disponer de redes es saludable. Las mujeres que trabajan, viven y tienen redes, ¿eh?, tienen menos enfermedades, viven más tiempo y, sobre todo, vivimos mejor. Porque ese apoyo y esa interacción social producen placer, producen empoderamiento y mejoran nuestra autoestima. O sea, que todo lo que nos da son cosas buenas, ¿no? Y luego nos permiten divertirnos porque hacemos un arroz y hacemos no sé qué, etc., ¿no? El conflicto es inherente a las relaciones. Todas las relaciones generan conflictos. Lo importante es cómo lo resolvemos, ¿eh? Yo lo puedo resolver echándome al cuello, insultándote y tal y cual, o puedo resolverlo, ¿eh?, tratando de ver cuál es tu punto de vista, cuál es el mío y de llegar a acuerdos en los que tú cedas una parte y yo cedo a otra. Históricamente, los conflictos de las familias eran pocos porque las chicas, de entrada, decíamos sí padre y sí padre era el patriarcado o tal y, por lo tanto, no había conflicto. Hay conflicto. Hay conflictos a partir del momento en que las mujeres empiezan a tener voz, empiezan a exigir igualdad, empiezan a no aceptar determinado tipo de sumisiones y tal. Pero en las relaciones entre nosotras también hay conflictos. Si fuésemos todas iguales sería un rollo, ¿eh? Entonces, en esa diferencia yo me enriquezco. Yo, cuando tú me dices, no, Ana, esto yo no lo veo porque tal y cual y cual, yo tengo que tener la ductilidad de darme cuenta qué es lo que puedo corregir, qué puedo mejorar, en qué me puedo enriquecer. En las diferencias nos enriquecemos. Hay una idea y es, las mujeres competimos entre nosotras, las mujeres tenemos rivalidades entre nosotras. Entonces, esto que está pegado en la parte de atrás del cerebro, que en realidad yo me niego a aceptar, o sea, yo creo que esto es un mandato patriarcal. Es, o sea, cuando las mujeres podemos discutir entre nosotras, como ellos, es decir, como todo el mundo, ¿eh? Pero cuando dicen, ya están las mujeres compitiendo, ya están las mujeres rivalizando, ya están desautorizando nuestro conflicto. Entonces, para superar los conflictos, para avanzar en la consolidación de nuestras redes, nosotras necesitamos confiar. Entonces, ¿aprendemos a confiar o nos han enseñado a desconfiar? La confianza aparece cuando las personas sabemos que podemos reencontrarnos después de un conflicto. Tú y yo podremos tener un conflicto importante, pero ese conflicto no tiene por qué producir una ruptura. Yo me acerco a ti, y nos acercamos, y yo con mi pareja tengo una ley que dice que los conflictos no pueden durar más de 20 segundos. Entonces, ya luego, somos amigos, ¿eh? Cualquier cosa esa que no implica tirarte al suelo y decir, perdona lo mal que soy, y tal, sino gestito, decir, somos amigos, ¿no? Esa cosa que te permite saber que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Bueno, mientras preparamos la siguiente presentación, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario... Y eso quiere decir que nos tenemos que sentar y evaluar. ¿Qué me une a esta persona o a este grupo? No me une nada. Doy, doy, y no recibo, y además no me suman, no me... Fuera, ¿no? Una vez mi marido me dijo, mi marido, bueno, estudió psicología, que yo me dio mucho de la comisión, me dijo, tienes que terminar con esta persona, o sea, así un resumiendo, porque nos fastidia todo, o sea, tú estás mal, nosotros estamos mal, incluso me dijo, bueno, pues una vez que terminé, es como si hubiera salido de una enfermedad. Y a partir de ahí aprendí, y ahora soy como muy delicada, así también molesta, y digo, oye, está la mitad de la securidad, o sea, la mato, nunca había usado esa frase, pero ahora me gusta mucho, es una metáfora... Porque yo, yo antes de decirlo, o sea, que yo ahora ya no estoy para donde ir. Yo, más que la mato, yo antes decía, se me ha muerto. Ah, se me ha muerto. Yo decía, se me ha muerto. Bueno, nosotras mismas somos nuestros pelos enemigas, las mujeres. A mí me gusta, yo sé la vida de las mujeres, llevamos tantas cargas que ya no quiero cargar nada más con las mujeres. Yo digo que... A nivel laboral, a nivel laboral, es terrible, yo lo he vivido en mis carnes, o sea, es así como trato con los hombres. A los chicos se lo perdonamos todas, entre nosotras tenemos una aspiración de hermandad y de igualdad. Entonces, cuando una jefa nos trata mal, nos duele mucho más que si fuese un jefe, porque estamos tan acostumbradas a que ellos nos traten de determinada manera, que nos parece que esta es la forma correcta. Y es nuestro deseo de hermandad el que nos lleva... Lo cual no quiero decir que no haya jefas cabronas, que habrá muchísimas jefas cabronas. Pero yo, por ejemplo, esta frase de las mujeres somos los peores enemigos, todo esto intento, también se me escapa, intento no decirla mucho porque... Porque quiero hacer un mundo grande para las mujeres, ¿se entiende? El tratarnos bien es muy importante. Primero, para tratarnos bien, tenemos que aprender a tratarnos bien a nosotras. Este es uno de los capítulos más perdidos que tenemos. Nos tratamos solo regular, por no decir, porque hoy estoy pacífica, solo regular. Porque en muchas cosas no nos respetamos, no nos tratamos, no nos queremos. Perdemos nuestra salud, nos estresaron. Es decir, entonces, primero tratarnos bien y después tratar bien a los demás y exigir que los demás te traten bien. Podemos exigir que nos traten bien, no me ames de esa manera, no hace falta que no te pongas en el visor, podemos hablar dentro. Es decir, plantear, exigir, querernos, es tratarnos bien, tratar y exigir que nos traten bien, ¿no? O sea, llevar las cosas a que la gente en nuestra relación nos respete como nosotras nos respetamos. Pero si yo no me respeto, no me haré respetar por los demás. Debería comentar que tenemos grupos dentro del pueblo, diferentes grupos, y en la mayoría de los grupos, es una maravilla el ambiente que tenemos, lo mismo en los talleres, que tenemos en Tai Chi, en la parroquia. O sea, para mí me parece importantísimo el compartir tus experiencias. Siempre tratando de, no sé, de llegar a entendernos, ¿no? De respetarnos. Porque si estás compitiendo, ¿qué ganas? ¿Qué estás ganando? No estás aprendiendo de la otra, ¿no? Entonces, yo la experiencia tenemos con Ana, que es nuestra monitora, que llevamos ya, me ha ganado hasta llorar, ¿eh? llevamos ya ¿sabes cuántos años? 18 no, no, no eso no es verdad eso no es verdad no lo digas de probas para mí lo importante de los grupos es respetarnos y el querernos yo quiero decir una cosa antes de eso que vosotras habéis hecho ahora la una con la otra yo creo que es un componente esencial de la sororidad que nos hablaba Ana y es el reconocimiento de lo que cada una hacemos bien y de lo que cada una tenemos como cualidad y como competencia y creo que las mujeres estamos muy acostumbradas a quitarnos ese reconocimiento de encima no, no, no no me digas eso, lo habéis hecho super bien, no me digas eso a mí es lo mismo pero si las hago igual es un punto también en este camino de sororidad y de empoderamiento el decir uy, muchas gracias lo hago eso que bien ya está también entre nosotras el poder decir jo, como me ha gustado como te lo trabajas que cariñosa que el destacar las cualidades que nos gustan de otras personas es practicar la sororidad y es practicar esto del amor que nos comentaba antes Ana y es que la vida también nos guste también nos guste que nos guste que nos guste